Alcaldesa arremete contra Petro por Metro de Bogotá. El presidente en la semana de las elecciones se va para China a decir que él va para allá a acordar cómo paramos el contrato. En medio del balance final de su gobierno, la alcaldesa de Bogotá aprovechó para mostrar una vez más su descontento a las labores ejecutadas por el presidente Gustavo Petro, ya que según dijo en anteriores ocasiones, no es un buen ejecutor, pues le cuesta pegar un ladrillo con otro. Según le manifestó Claudia López a Radio Red, antes de que Petro viajara a China, ella le aconsejó que llevaran a cabo el proyecto del Metro de Bogotá como estaba contratado, pues le parecía una falta de respeto con los capitalinos. Sin embargo, el mandatario hizo caso omiso y por ende recibió una paliza merecida en las urnas. El presidente en la semana de las elecciones se va para China a decir que él va para allá a acordar cómo paramos el contrato, como si los 10 millones de bogotanos estuviéramos pintados en la pared e importáramos cero. Le dieron una paliza merecida y autoinfligida en las urnas, aseguró. Varias han sido las discusiones entre Claudia López y Gustavo Petro por el proyecto del Metro de Bogotá, ya que en una ocasión el presidente dijo que pasar un metro elevado por una zona densa de la capital era un error, a lo que la alcaldesa aclaró que aún no se tenía un acuerdo de cómo iba a ser ejecutado. Asimismo, en otra entrevista con Blue Radio, López indicó que esperaba más de Gustavo Petro en cuanto a la paz total, debido a que el líder del pacto histórico ha hecho parte de anteriores procesos de paz en Colombia. No obstante, aunque la alcaldesa reconoce que no es nada fácil, en esta ocasión él lo ha hecho llevado a cabo con infantilismo. Un tipo que ha sido protagonismo de 10 procesos de paz tiene que haber aprendido y que fuera capaz de usar sus habilidades políticas para llegar a unos acuerdos que no son fáciles. Eso lo tengo claro, porque hay que poner de acuerdo con varios actores pero llevamos año y medio y ni acuerdo ni ejecución ni paz, indicó.